muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar soy anubis bueno chicos pues vamos a realizar ese y voy a decir rápido pero a veces pues la larga vamos a hacer ese vistazo a estas noticias no que además del capítulo de noticias estándar de los jueves pues los viernes hay mucha más cantidad de información así que bueno para empezar vamos a realizar un vistacillo a este correo que nos han mandado lo primero bueno pues nos hablan un poco de la 3.7 ya está en el ppv el acceso a los evocatis tenemos algunas imágenes al final del vídeo lo vamos a ver así que vamos a ver qué pequeñas novedades nos trae también nos comentan que han hecho algunos cambios con el pirata de swarm es ese modo de combate en el que te enfrentas contra la ya no te van mandando oleadas de pirata está el bandulso y el pirata son que son las oleadas estas vale pues el de piratas ya dicen que han incluido o sea que van a incluir algunas novedades entre ellas bueno pues se van a aumentar la dificultad para aquellos pilotos que ya tengan bastante más habilidad ya os lo digo yo desde ya el último la última nave a abatir va a ser una hammerhead o sea que atentos al rollo y que más ya sabéis en realidad que si completas correctamente el pirate pirate swan lo completas correctamente tenéis acceso a una nave exclusiva en la tienda que son hay que pagar vaya si no recuerdo mal es precisamente esta que estamos viendo aquí que es la caterpillar pero con la versión pirata bueno más allá de esto bueno pues nos hablan un poquito de lo de siempre no algunas imágenes de la 37 alguna la gente quien está top los top jugadores en cada una de las carreras de la comanda estar marine etcétera la gente que tiene más más refera el 5000 refera bueno es una locura eso vamos a echar un vistazo a lo que nos interesa que es el sneak peak que no es nada más nada menos que este arma láser que también que entre la 3.7 es la que vamos a ver ahora creo así que bueno pues visto esto vamos a echar un vistazo a lo siguiente es nada más y nada menos que los cambios que han hecho en el roadmap o según ellos las cosas más importantes que han hecho en el roadmap de esta semana lo primero bueno pues vanguard hand vision y vanguard sentinel los dos ya están siendo pulidas para la 3.7 perfecto nada nuevo y en cuanto a cositas nuevas han añadido una nueva estas las mejoras que hemos comentado al pirate pirate swan dentro de arena commander también han mejorado star marine añadiendo un mapa nuevo para la 3.7 llamado the good doctor hay imágenes ahora vamos a echar un vistazo a estas nuevas están este nuevo mapa de star marine que bueno lo interesante según ellos es que ha sido designado o sea diseñado perdón precisamente bueno pues para que vaya mejor para que sea más actual y para que vaya todo más fluido y más bonito bien perfecto pues tengo tengo interés yo normalmente tanto el band de swan como pirate swan los he jugado no soy asido pero si los he jugado eventualmente y star marine sí que lo juego de vez en cuando me gusta que haya mapas nuevos pone por último han añadido los palos brillantes los glow sticks no que son eso que hemos visto justo al final del todo del vídeo de noticias de esta semana que es ese palito brillante para iluminar y tal para dentro de las cuevas lo cual bueno está bien lo han añadido desde mi opinión son caramelitos me refiero esto no es un contenido brutal que es algo que han ido añadiendo para engordar un poco la 3.7 se estaba quedando un poco flojo también es verdad que es contenido o sea tampoco vamos a quitarle mérito al hecho de que están añadiendo cosas por cierto me gustaría no hacer un pequeño impas hablando que muchos muchos de vosotros estáis comentando que con cierta razón que no están avanzando que dejen de hacer tonterías que se centra en lo que se tienen que centrar y que tal a ver si si es verdad que necesitamos que el core no que el núcleo de la programación del juego avance pero esto es que no funciona así imaginaos no ser una fábrica de coches pues está el que fabrica los cristales el que hace las ruedas el que hace el motor y el que hace el volante si el que hace el motor del coche se ha quedado pillado y o está de vacaciones el que está haciendo ruedas sigue haciendo ruedas y va a haber ruedas ahí por un tubo y el que sigue haciendo cristales por seguir haciendo cristales que es a lo que voy o sea naves las naves no van a parar de salir naves van a ver van a estar siempre porque hay equipos que se dedican exclusivamente a crear naves mecánicas nuevas bueno pues las mecánicas como dependen del motor o dependen de la programación están supeditados a lo que pase por ese aspecto así que irá más lento en mapas nuevos bueno pues ya hemos visto que hay mapas nuevos y cosas nuevas que porque la gente que se dedica a hacer mapas pues siguen trabajando aunque no puedan hacer otra cosa que a lo que voy es que bueno que efectivamente todos queremos que el juego avance pero tampoco vamos a echar mierda no porque otros equipos siguen haciendo su trabajo así que por mí perfecto que siguen trabajando y dicho esto pasamos vamos a ver el road map en esta es la versión estándar todavía no odiseus que se necesita que que es el chico este que se dedica a hacer esa versión resumida y más clara un poquito más clara no la tenía está en el momento en que estoy haciendo este vídeo así que vamos a entrar directamente a ver la página oficial lo que sí que es verdad que una vez la primera vez que entraste si os fijáis os marca con el puntito donde están las novedades o sea que por ejemplo en la 3.9 en ya no han tocado nada así pues no miraremos nada pero por ejemplo 3.7 que es la que nos toca ahora es la que ya tienen los evocati vamos a echar un vistazo y lo que es el sistema de personalización de personajes 77 de 87 es decir a punto de acabar perfecto localizaciones han metido el mapa nuevo de wood doctor tenemos esto y tenemos las cuevas que ya hemos visto las cuevas que están a 19 de 22 es decir están a puntito de estar terminadas finalmente en cuanto a inteligencia artificial inteligencia artificial de combate de los humanos pues aquí por aquí y en combate de vuelo perfecto ambos terminados ambos puliéndose ya hemos hablado de esto es lo de que sean capaces de cubrirse seleccionar mejor el objetivo etcétera esto ya lo hemos hablado en bastantes otros vídeos gameplay bueno pues minería fps terminada y puliéndose compartir misiones terminado me parece clave esto a la posibilidad de que de que por fin puede ir con marshall y hagamos lo mismo en lugar de tener que hacer una misión para uno y volver a repetirla para el otro que es un coñazo esto me parece perfecto para empezar a jugar en equipo me parece una tontería pero pero está muy inventario personal de commodity bueno la mochila de globo como todos hemos ya hablado o desde hace standing que también es el globo simulator bueno pues pues ya está aquí ya la hemos visto la hemos visto en este último vídeo en este último vídeo noticias ya sabemos cómo funciona sabemos cómo funciona el inventario y la armadura asociada a él en principio porque bueno esta armadura me refiero en esta no es la única armadura que va a tener inventario todas la van a tener sólo que esta que tiene una súper mochila pues va a ser la que más cantidad tengan recogibles ya los vimos en el vídeo tomates piedras algunas plantas que parecen como una especie de piña de almejas no es una cosa muy rara pero tomates espaciales por supuesto en diferentes cosas que vamos a poder ir recogiendo que bueno incluyen ahora mismo no tienen gameplay más allá de cogerlos mirarlos y guardarlos si quieres o tirarlos supongo que a lo mejor se podrán vender vender pero vaya no sé cuánto podrás vender un tómate en una estación especial así que para que más esas mejoras en pirate swan lo que acabamos de comentar glow sticks que son esos palitos brillantes no que se veían en el vídeo también incluidos alquiler de naves 13 de 18 bueno sigue en desarrollo y después el asistente de proximidad del sistema de vuelo que está terminado y puliéndose básicamente lo que hace es reducirte la aceleración a la mitad cuando te acercas a asteroides o a cualquier otra cosa en la que tengas que hablar despacio por último las mejoras en los añadidos de las armas que bueno pues también tenemos alguna que otra imagen por ahí así que de gameplay que no son pocas cosas son 99 ítems no lo que han incluido aquí no está nada mal vale pues en cuanto a las naves van harbinger sentinel ambas ya se están puliendo ninguna novedad defender 30 de 52 no digo nada me callo armas pasamos a la heavy salvo frag pistol esta que también tenemos imágenes y después el cañón láser fl 33 que este creo que es la imagen que hemos visto antes efectivamente lo reconozco por el núcleo de la serie que puede ser la que hayamos visto bien perfecto y por último bueno mejoras en la optimización que eso siempre lo ponen así que que esté aquí en todos los parches y que no esté es lo mismo así que bueno después eso para la 3.7 es decir algo que vamos a tener inminente mente en cuanto a la 3.8 que han mejorado bueno pues en uva bat han subido 138 de 321 algunas variantes de las de los interiores de las estaciones espaciales 67 de 76 mejoras en las lunas caliope bueno sólo en caliope ahora que me fijan las otras no lo han tocado que más inteligencia artificial a ver que han tocado por aquí mira aquí tenemos el puntito busque la búsqueda de caminos en 3d para lo que es la guía esto es algo que habían movido o sea que evidentemente pues siguen trabajando en ello el camarero ya estoy cansado de camarero a ver si los meten ya y pasamos a otra cosa vale el rework de las zonas de áreas restringidas como siguen trabajando en ello vamos a ver qué más mejoras en naves y vehículos la prowler 8 de 41 la carrack han mejorado un poquito no sé yo si van a la velocidad que deberían de ir si quieren presentar la carrera como volable en en la citizen con no sé yo es bueno me callo porque hay dos opciones o que quieran darnos una sorpresa o sencillamente es que de verdad no les dé tiempo y lo que hagan sea no como una muestra más que otra cosa pero bueno sigamos avanzando en cuanto a armas tenemos por aquí vamos a ver un rifle de asalto láser de la marca para la axa no se está es nuevo es luego no tenemos ni imagen siquiera el lanzacohetes ya llevan bastante tiempo anunciándolo pero bueno no sigue avanzando sencillamente bueno y ya está en realidad no tenemos nada más y en cuanto a core tech siguen haciendo mejoras en la tecnología de niebla de tierra y ya está esto es otra cosa que le parece que la tienen un poco atragantada porque llegan llevan trabajando ya bastante tiempo yo creo que la cuestión aquí está en el tema del consumo de saber el problema no es poner niebla niebla tienen todos los juegos no haya no es una cosa nueva el problema es el consumo claro no es lo mismo poner niebla en un mapa del counter strike de 3x3 sea un pequeño relativamente pequeño o en un mapa yo que sé incluso en un battlefield en algunas zonas el humo esto el otro que en un planeta o en el universo no ya que estamos la cuestión es que el consumo que puede llegar a generar esto es tan grande que yo creo que ese es básicamente el problema que tienen que están teniendo y por eso se está retrasando tanto probablemente también dependa de otra característica de motor que estén esperando desarrollar etcétera así que bueno pues no vamos a darle más historias pero puntos y de fuera 3.8 fuera mejoras en la 39 bueno personajes edipar personaje quedará misiones perfecto armadura de caza recompensas la han metido aquí en la 39 localizaciones ni dubabas punto 2 bueno aquí han metido el punto como si hubieran hecho algo pero vaya no hay ninguna novedad inteligencia artificial nada gameplay tenemos aquí que han metido un generador de misiones de económicas vale yo creo que eso estaba ya también la verdad y hay un poquito más naves el rigor de la cutlass blue yo creo que esto ya lo habéis visto mejoras en la m50 también buenos estos puntos la verdad es que no tienen mucha mucha historia vale por último bueno y no vamos ni a realizar un vistazo porque bueno en la 4.0 ya lo miramos hacer realmente poco que metieron a lisa gibbs y a estos dos personajes van a dar misiones en cuanto a localizaciones si es verdad que están trabajando en horizon en ello pero claro el problema de horizon no es tanto horizon como crusader una vez que terminen para terminar crusader y la tecnología de creación de crusader que es un gigante gaseoso volvemos al problema de lo que hemos comentado de la niebla no del gas el consumo etcétera una vez que ahora eso no deja de ser un mapa de una ciudad flotantes a flota y punto pero claro crusader es el problema en cuanto a la inteligencia artificial bueno combate atmosférico etcétera que esto está para la 4.0 pero falta tanto que ahora mismo no nos vamos a centrar en ello porque bueno nos pilla lejos bueno aquí tenemos una nueva nave se estima que es de rs y es que tiene creo que eran unos 40 metros no os voy a engañar lo leí y vi que había la longitud de la nave se había publicado pero ahora mismo no lo tengo a mano básicamente esta es la silueta estamos hablando de que es una nave de combate pero es una nave relativamente grande también y bueno pensada desde rs y pensada para meterse en espacio profundo etcétera creo que la mantis vamos a dejarlo ahí porque van a estos va a ser publicado dentro de muy poquito así que bueno en cuanto esté pues estar atentos a instagram estar atentos a twitter porque bueno si no somos nosotros los primeros quien sea los primeros por retuitear su esfuerzo seguimos avanzando aquí tenemos el vídeo de el mapa nuevo en medic no el de medic de de star marine bueno podemos ver lo que es un cambio de paradigma no ya no estamos en el espacio no es un sitio cerrado es un planeta es una estación perfectamente delimitada dentro del planeta lo cual me parece perfecto de hecho me recuerda mucho a más efecto antes de que fuera destruido por su propia empresa y la verdad es que me gusta me gusta me gusta bueno vamos a echar un vistazo también a estas últimas novedades aquí dentro de los suscriptores que han añadido desde la última vez que os lo enseñe bueno pues han añadido algunas imágenes de la nautilus de este avance que han estado haciendo de las pruebas iniciales hasta hasta la que vamos a tener más o menos ahora que es esta esta es la más parecida a el resultado final que vamos a tener ahora de la nautilus la cual bueno pues está muy bien tampoco vamos a a entrar mucho más en lo que es la descripción tiene un rollo así a destructor estelar por la forma cónica no pero pero bien aparte de esto bueno si es verdad y tenemos todas estas versiones por las que siempre empiezan ya sabéis que cuando crean una nave empiezan primero por las siluetas y después van avanzando primero que es la como sería la más o menos y esto que sería más o menos como el primer paso no a partir de aquí pues escogen la que les parece según las necesidades y ya van avanzando de hecho esto es por ejemplo es una de las versiones también algo más recortada si os fijáis con los cañones a los lados un poco más un poco más ortopédico quizás más como menos menos grácil no la vería yo aunque tampoco es fea es diferente pero bueno ahí está después aquí tenemos imágenes del interior o de lo que estaría por ser el interior una cabina bastante grande la entrada a ella algunos de los pasillos el tamaño siempre esa referencia de tamaño para controlar lo que es el resto del espacio en la zona del motor etcétera bueno no vamos a entrar tampoco mucho aquí esto es estas imágenes ya la hemos visto no como sería la nautilus por dentro en esos accesos que tenemos bueno lo que es la parte de atrás los todos los pisos esto ya lo hemos hablado así que tampoco vamos a entrar ahora en detalles y básicamente esto es lo que nos han traído dentro de lo que es la zona de los suscriptores tampoco hay nada nuevo vale seguimos avanzando y estamos ya en la parte de los spoilers de la 3.7 es decir esto es lo que están viendo los evocatis ahora mismo que básicamente bueno pues esto es lo que viene a ser la primera parte de la personalización de los de los personajes valga la redundancia aquí tenemos bueno cómo se van a mejorar algunas de las zonas narices etcétera mucho más mucho más detallado de lo que estaba antes las nuevas naves uno que no son nuevas son las nuevas las naves actualizadas vemos y esto es claro el interior pasamos a la harbinger la de antes era la sentinel nada que veis aquí tenemos la bahía de cohetes algo que ya habíamos visto claro aquí la gracia está en que a medida que vas disparando se verían bajando así que bueno sería interesante que más bueno que tenemos aquí aquí tenemos veis si os fijáis la opción de al escoger una misión de compartir la misión de subir porque yo creo que mi imagen está por aquí compartir la misión lo cual pues está muy bien también los distintos tipos de texto para darle color y poder diferenciar los distintos tipos de clientes está hablando de qué equipo de qué texto de etcétera lo cual pues nunca está de más que más bueno pues aquí un par de imágenes bueno estas son irrelevantes ahora mismo porque forma parte de dentro de del ptu esta es la nueva pistola la salvo frag pistol que por cierto es como muy extraterrestre no tiene su rollo estaría bien de interés por ver la cadencia la que dispara la fuerza y el tipo de munición etcétera pero visualmente la verdad que está está guay me gusta que más aquí tenemos los nuevos añadidos para las armas el visor por ejemplo o el puntero láser esto es bueno mejor todo lo que sea añadir cosas al juego estos detalles al fin y al cabo bueno pues mejor sin problemas otra vez el láser aquí tenemos este arma que es nueva que está de casta carmes esta es la que confundido antes con la primera que vimos la primera que vimos creo que forma parte de lo que es la las naves de disparo la grande la fe el fl 33 y está bueno pues la que han incluido ahora en la 3.7 hasta carmes siempre tiene un diseño muy característico es bastante potente no es si es sinónimo de potente y de que cuidadito para que más la mirilla nueva el arma otra vez no vamos a entrar mucho en detalles aquí tenemos algunas de las personas personalizaciones d de la sentinel y poco más que más bueno pues por último o poco así último ya han estado hablando también de las cuevas en para esta prueba esta primera prueba esta primera toma de contacto han añadido 15 pruebas al juego 5 en hardstone aberdeen y otras en daymark en principio sólo vamos a poco sólo van los evocati a poder acceder a ellas mediante una misión es decir una cueva va a poder ser accesible por misión en plan encuentra esta persona que se ha perdido y las otras cuatro de cada planeta ya han dicho arregla telas tú lo buscas y haznos saber si ha sido muy difícil encontrarlas o si ha sido muy fácil entrar en ellas y una vez que entres explorar ellas en ellas y es difícil saber por dónde tienes que tirar etcétera se están pidiendo un poco de al fin y al cabo bueno pues de pruebas que es para lo que están los abocatí así que esto será o no será representativo de del final yo creo que no porque añadir cinco cuevas en hardstone cinco cuerdas en aberdeen y cinco en daymark me resulta ligeramente cutre es la primera palabra que me sale pero bueno es como falta como que falta material teniendo en cuenta que hay planetas por un tubo lunas por un tubo y que pueden añadir las añaden estos estas cosas las pueden añadir como quieran bueno pues entonces me parece muy probablemente yo estimo que habrá bastantes más habrá bastantes interesante independientemente de la que de las que nos digan que van a incluir en el parche 3.7 me apostaría la mano a que van a incluir alguna más escondida con algún que otro guiño no así que bueno pues ahí lo dejo cualquier caso esto es lo que tiene los abocatis ahora mismo de hecho esta es la imagen se os podéis fijar por ejemplo a verdín en cueva de a verdín no que esto probablemente se corresponda a esa misión no que hemos comentado y volvemos al principio pues ya está eso es todo en estas son las últimas noticias así que tenemos rápidamente ya sabéis espero que os haya gustado si es así like comentario me dejáis lo que os parezca cómo va esto y poco más bueno recordaros que está lo del ship showdown que aquí podéis eso lo miramos en el vídeo anterior que si no recuerdo mal que podéis enviar cualquier tipo de dibujo esto lo otro que todavía sigue activo votaciones etcétera no no voy a entrar mucho en esto pues ya está chicos me voy despidiendo es decir el ciudadano noobis nos vemos en el universo chao